Hay que ser del Caribe. Si me abrigas el aire ya, por favor. Al aire, así es. Continuamos en esta edición especial. Y ahora, bueno, para mí aquí comienza todo. En este viernes, de café en café, con todo el periodismo de salud, pero además hoy con este lujo. Ella es una personalidad. Y aquí además me da una nostalgia muy hermosa porque me recuerda cuando tuve el honor de tenerla en nuestras ediciones en Caracas por Mágica 99.1 como coanimadora. Imagínense, qué lujo. Y llego aquí recordándolo y nuevamente poder detener. Y además, muy lejos de casa. Estamos en Madrid, en esta edición Acuarela Bistró Restaurante que nos recibe donde hoy es el estudio de un café y ella es nuestra invitada de lujo. Soledad Bravo, a todo pulmón. A todo pulmón. ¿Así vives tú? No, no. Esas son cosas de mi productora, comadre y sobrina. Ya viene su productora. Que se le ocurrió ese título. Yo a todo pulmón no puedo porque además soy sobreviviente del COVID. Y ya me imagino. Mira, pero viste, me estabas de la razón. Sí. Sobreviviente del COVID porque siempre ha sido a todo pulmón. Porque yo no te veo de otra manera. Tú has sido para mí un ejemplo increíble. Tú eres Venezuela y no solo como músico, artista, cantante, sino como mujer. Y eres otro pedazo de aquí. Porque además también tus raíces, tu base es aquí. Pero más venezolana que cualquier venezolano de nacimiento. Si me dejas hablar, te diré. Te diré, querida, que yo tengo 78 años. De los cuales he vivido 71 años en esa tierra que es mía. Que se llama Venezuela. Venezuela donde desde muy niña eché unas raíces que no fueron cualquier cosa. No fueron esas raíces superficiales. Las raíces de mi vida en Venezuela son profundas. Son muy profundas de manera que mucha gente ni siquiera sabe que yo nací en otras tierras. Para mí Venezuela es mi patria. No es mi patria adoptiva. Es que es mi patria. Por supuesto, yo tengo un bagaje cultural, tengo un bagaje anterior, que es haber nacido en la posguerra española. Y por esa causa, por ese motivo, nosotros, nuestra familia completa, en los años 50, emigró a Venezuela. Y yo creo que como yo era la más pequeña, están mi padre, mi madre y mis dos hermanos. Que ya no están con nosotros, ni ninguno de ellos. Todos murieron. Yo soy la que resta. Yo tuve esa gracia, ese don que además me dio la naturaleza de la música, del canto. Y de inmediato, justamente a través de la radio, como estábamos hablando antes de Chía y yo, yo me enamoré siendo muy pequeña de la música venezolana. Eso fue para mí. Bueno, cuando había un programa en la mañana temprano, que era de Benito Quirós, el rey del galerón. Y se llamaba como viajando por Venezuela. Lo que tenía en aquel entonces la radio es que te hacía imaginar cosas. Y más en una mente infantil. Y yo juraba que yo viajaba por Venezuela en una vida. Que eso estaba ocurriendo. O qué sé yo. Yo viajaba por el aire, por esa maravilla de escuchar a ese hombre con aquella voz maravillosa. Y gracias a él, yo empecé a amar la música venezolana. Y empecé a amar todo lo que salía en la radio. Porque yo vivía en Cate y tenía enfrente las rocolas de los bares que sonaban. Por primera vez, fíjate tú, escuché en uno de esos bares que sonaban las rocolas, estaban prendidas todo el tiempo, escuché a esa maravilla de tenor que nosotros hemos tenido y que murió, Alfredo Sáenz. Alfredo, claro. Era un jovencito y que ya era ídolo en Latinoamérica. Ya había estado en México. Era una cosa increíble, ¿cómo es posible? Bueno, el caso es que yo me enamoré de este país, de ese, porque ahora estoy en España. Esto ya lo traía como en la sangre, ya. Mira, pero aquí te sientes como si estuvieras allá, porque rodeada de venezolanos, en parisarios venezolanos, tu sobrina, tu familia, nosotros. Qué rico, ¿no? Bueno, es muy bueno encontrarse con los compatriotos lejos. Lo que no es tan bueno es que por doquiera que vayas estén diseminados porque han emigrado y porque hay más de siete millones de... Sí, señor. ...una diáspora, que ha sido una vergüenza para nosotros, pero ha sido así. Y bueno, espero que los venezolanos puedan darle al mundo su belleza, su solidaridad, su ternura, su hospitalidad que han tenido con tantos extranjeros en Venezuela. Bueno, hoy mismo tú lo estás haciendo, porque este concierto, este homenaje a la vida, qué gracia, porque tengo que atajar algo, nos está dando un homenaje a la radio, a los medios, contándonos ese pedacito de historia de lo que la radio era, de lo que ha sido, sin duda alguna, para todos. Qué hermoso escucharte y qué hermoso tener la oportunidad de esa migración. Hoy tenemos la oportunidad de tenerte en escenario. Y ya Catarina viene con nosotros, Cardoso, a contarlo, a hablarlo, pero yo tengo que pasar por algunas cosas, soledad, y aprovechar estos minutos de tenerte para nosotros a través de nuestra señal. Y una de ellas es esta belleza de colores que tiene estas mantas. ¿En qué te inspiraste cuando tienes tantos años imponiendo una moda, sin duda alguna? Para nada. ¿Hay alguien que te lo hace o eres tú? Lo primero que, incluso cuando era flaca, que nunca lo fui, pero estaba delgada y era más joven. Cuando eras un poco más joven, siempre. Por allá, por los años 70. A mí siempre me fascinó la, bueno, la cosa indígena, las artesanías, y yo tenía una pasión especial por México. México es un país fascinante, muy fascinante. Lo he recorrido cantando hace años y yo me enamoré de las artesanías y de todas las cositas que hacían en los pueblos, en Oaxaca, todas las vacas, esto, esto se llama huipil. Y entonces yo tengo un montón de huipiles. Yo siempre amé, y me llamó la atención, tu moda, tu manera. Y creo que nunca tú eras, porque te voy a preguntar, te lo dejé pasar de tanto, porque hay que hablar contigo, yo hoy quería hacerlo. Y luego en Venezuela, en Venezuela tenemos una cosa muy bella, que es las mantas guajiras, que llaman, que son las batas que usan en la guajira venezolana. Y bueno, era la misma época y yo adoptaba también. Pero después me sirvieron cuando fui engordando, engordando, engordando. Me servía muchísimo. Y fue tapando cosas. Sí, fue como, ¿será que esta es mi moda? Usted es una celebridad, usted es un artista y lo sabe. Yo, usted, sacaba una línea de las mantas, eso le da bravo. Ahí le dejo. Yo puedo actuar como productora, detrás de su gran productora que ya está aquí. Sí, eso ha sido, porque claro, alguien que es un personaje público y que está expuesto al público, se expone a todo, ¿no? A la burla, al cariño, a todo. A todo, a todo. Y cuando agarran, por ejemplo, la cosa de la burla, las batolas y las cosas, en fin, pero las batolas han dado que hablar, ¿eh? Yo te digo algo. Yo haría la línea, aquí lo dejo al aire. Soledad, yo decía que estábamos hablando de la historia de la radio y me dio así como aquel reencuentro con aquellos momentos en que tú naces y no había lo que hay ahorita, las redes digitales, lo que estamos haciendo a través de las app, de este mundo digital, cómo nos estamos comunicando. ¿Cuándo fue el momento en que tú te diste cuenta que eras artista, estrella? Yo llegué tarde, yo llegué tarde a toda esta cosa. Es más, ¿a qué edad fue más o menos? Yo soy lo que... ¿Ventí qué? ¿Ah? ¿Venticuatro tenías cuando, o veinte? ¿Cuándo? ¿Cuándo empecé a cantar? ¿Empezaste? Yo empecé a cantar en el público así, en grande, ¿no? Porque toda la vida uno canta desde que es niño, este, a los veinticuatro años. Sí, sí. ¿Y cuándo fue el momento en que te sentiste estrella? Yo nunca me he sentido estrella. ¿Nunca? No. Aunque... ¿Quién es Soledad Bravo para Soledad Bravo? Las estrellas en el cielo, toitas tienen su nombre. Las estrellas en el cielo, toitas tienen su nombre. Y la ingrata de María, la llamo y no me responde. Canto de pilón. ¡Qué lujo! Para el equipo de Acuarela, Vistroja, nuestro estudio. Para el equipo de Fun Radio, Kiss FM, Un Café con Chía. Gracias. Un tanto de pilón que habla de las estrellas. Es que en verdad, chiquitas, grandes, luminosas, muertas, que relucen después de haber muertas. Las estrellas en el cielo, toitas tienen su nombre. Hasta yo. Amén. Qué belleza. Mira, y hablando de esas composiciones, todas esas canciones, ¿Hay alguna que para Soledad su consentida? No. Todas. Del repertorio que viene ahorita, este 12. Vamos a pasar por aquella Soledad de los 24 y la del resto de los años. ¿Por dónde nos vas a llevar? Bueno, mira, siempre me caractericé por mantener una relación grande con mi pasado, mi pasado hispano. Mi pasado hispano y mi presente y lo que me ha acompañado durante toda mi vida, que ha sido Latinoamérica y Venezuela. Entonces, mi canto siempre está entre esas dos vertientes. La latinoamericana, que incluye mi país, Venezuela, y la española, la hispana, que incluye la herencia, los padres, el legado. La madre patria. Exactamente, que además yo la he cumplido por la sencilla razón de que uno siempre quiere ser muy importante para sus padres y quiere quedar bien con ellos siempre. Entonces, la primera cosa que yo, el primer disco que yo grabé en mi vida, lo grabé con canciones de García Lorca. Es decir, las canciones que García Lorca, supuestamente, cuando estaba en la residencia de Madrid, que era la generación del 27, eran las canciones que el bello poeta armonizaba, que eran sobre canciones populares españolas. Entonces, lo primero que yo hice fue con mi guitarrita, grabar un disco con aquellas canciones maravillosas. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, ya ahora empieza el tiroteo, ya ahora empieza el tiroteo. Ay, Dios mío, ahí me cajaron de mi mamá, así que me vas a poner aquí, me va a ir la periodista y te va a sentir la hija. Bueno, con esas cosas, yo fui como complaciendo a tirios y troyanos cuando yo estaba en la universidad, que tenía mis 24 años, y entonces empecé a cantar esas canciones en una obra del Teatro Experimental de Arquitectura, cuando eran unos jóvenes estudiantes, y en un sótano teníamos un teatro que se llamaba Teatro Experimental de Arquitectura, donde presentábamos ionesco, cosas maravillosas, Lorca, los amores de Don Pelín, Plín con Belisa en su jardín. Por eso hice ese disco. Más adelante, me descubrieron y un poco salí con esa obra al exterior, a los teatros paraqueños fuera del ámbito universitario. Y ahí fue un poco como empezó toda mi cosa, esa relación con el folclor latinoamericano y con mi folclor. Pero no hay una que sea así como esa canción que marcó y que aún se marca. ¿Hay algo? Mira, hay una canción que yo cantaba. ¿Te dirías que me faltó cantar? Bueno, a mí me faltaba cantar de todo. Reggaetón. Bueno, pero es que... Reggaetón. Caterina, ven con nosotros, anda. No, porque es que... Quieres la productora para hablar después del espectáculo. El reggaetón es un fenómeno que yo no sé si tiene que ver con la música o con qué. No se lo digas a nadie, pero a mí no me gusta. Yo hice, que me perdonen los reggaetoneros, pero yo hice una vez una copla muy divertida que decía Les puedo cantar un tango, un bolero y un danzón. Les puedo cantar un son, no sé cuánto, y un fandango. Me llamo Soledad Bravo, lo digo de corazón. Pero por mi madre es puro, no cantar un reggaetón. Única, auténtica, Soledad Bravo, que por cierto, a todo pulmón, eso es una palabra que marca mi vida además, porque viene de mi madre, viene con este concierto inolvidable, que hay invitados de lujo, que hay cosas que ella no sabe además y que no la vamos a contar y usted tiene que acompañarles el 12. Pero aquí está su productora, parte de este gran equipo aquí en Madrid, para que le cuente a todos cómo van las entradas, que no se lo pierda. ¿Quiénes están ahí? Sí, bueno, una parte... Catrina Cardoso, una actriz, productora, amiga y parte de este espacio, tu sobrina. Bueno, una parte es sorpresa, otra parte ya la sabemos todos, va a estar Pablo Mignanuel, va a estar Martirio, quien ha acompañado a Soledad ya en muchísimas oportunidades en Venezuela y en otras partes del mundo, va a estar Ignacio Iscaray, venezolano, cantautor, también Julio Fowler, cubano, cantautor, ganador de Grammy, van a estar unos músicos maravillosos, el guitarrista de Oni Velázquez en Argentina, o sea, realmente Roberto Castillo en la percusión, realmente ahorita se me van los nombres de los músicos, pero tenemos un trabuco musical. Eso no va a ser un concierto. Es una jornada de 24 horas por lo menos. Son muchos nombres, pero todos podemos hacer un concierto de una hora entre todos. Pero que queremos de 24. No sufran. Qué honor, al revés, al revés, Soledad. Qué ricura. Mira, hablando de esa universidad, antes de seguir con el concerto que contestaba, ¿hay algo que tú hubieses sido, si no hubieses sido cantante? Bueno, ¿hay alguna profesión? Gracias a Dios, como soy bastante floja. Eso no aparece por ningún lado. No aparece, pero soy eso. Como soy bastante floja, digamos como, no floja porque no, esa no sería la palabra, es como... Cómoda. Sí, exacto. Cómoda, ¿no, floja? Yo no te he visto. Para mí era mucho más cómodo y lógico, ¿verdad? Mira que ha estudiado tu historia. Cantar, porque se me daba de forma natural que otra cosa, ¿no? Aunque yo, sinceramente, nunca en la vida pensé que iba a ser cantante, jamás, jamás. ¿De verdad? Ah, pero jamás. Yo era cantante, pero no tenía la menor idea. O sea, como dicen, NPI. Esto es un lujo, señores, para un radio, Catarina Cardoso, Soledad Bravo, en Acuarela. Yo seguí adelante, 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 y yo iba a mis estudios. ¿Qué estabas estudiando en la universidad? Que esa no me enteré yo. Mira que yo he buscado todas tus historias. Son varias cátedras de la universidad. No, la misma universidad. La primera fue, no. Para darle cátedra a los jóvenes hoy. Caja. No sigan mi ejemplo, por favor. ¿Cómo no? Por favor, más como Soledad. La primera carrera fue arquitectura. Yo estaba en el liceo y tenía una amiguita con la cual estudiaba, ¿no? Y ella iba a estudiar arquitectura, y dije, ah, pues yo también. Sin ningún, bueno, ni sin ningún tipo de concierto, ni razón. O sea, como que me dio por ahí porque mi amiga iba a estudiar y íbamos a estar juntas. Mira, pero construiste la mejor obra del mundo. Sí, señor, tu legado, tu música, lo que eres. Para mí está la mejor construcción. Por eso empecé como cantante en una facultad, en una escuela que realmente le gustaba el arte porque las escuelas de arquitectura en todas partes del mundo siempre albergan gente, a gente que tiene ansiedad artística. Yo siempre he dicho que los arquitectos son artistas y tienen ese artista, ¿saben ahí? Exacto. Mira, un Jordano, ¿verdad? Mira, ¿y cuál fue la segunda y la tercera? La segunda fue psicología y la tercera y la tercera a la cual llegué más adelante de que como está te esperaño eso es fantástico. Digamos que casi finalizo este fue letras. Letras, sí, wow, letras. Mira, psicología deberíamos estudiar todo ahora porque esta pandemia nos ha mostrado los vulnerables. ¿Sabes quién era compañera mía de salón? María Teresa Chacín. Wow, imagínense, qué belleza. Y las compañeras nuestras nos ponían mira, Sole, Sole, porque ella ya estaba en el show de la Béni y hacía presentaciones en televisión y todo eso. Entonces las compañeras siempre decían no, 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 tú cantas muy bello, Sole, y vi que cantar al lado de María Teresa para ver qué dice, para ver qué dice. Bueno, el caso es que esas son cosas muy infatilas. Tres caminos que te formaron. Sí. Y como dije, construiste lo mejor. Sole, de a dicha época, y ahora esta que estás viviendo y la estás viviendo a todo pulmón, aunque digas que eso lo crearon. No, lo que pasa es que todo hay que vivirlo ¿qué te gustaría que no se perdiera? Uno. Se han perdido tantas cosas. No solamente se han perdido, sino que además no las han robado. Sobre todo en Venezuela. La humanidad. todos nuestros valores. Todos nuestros valores. Que más el económico también, por supuesto, las oportunidades. No, no, pero eso ya es, eso ya pertenece a lo material, que es terrible, por eso es la diáspora que existe en Venezuela. Te hablo de lo humano y eso ha sido un atentado contra contra nuestra humanidad, contra nuestra, no sé, con esa manera linda y bella y fresca del venezolano que no me gusta generalizar, pero nos la han robado. No, la gente decente y la decente somos más, por cierto, yo me doy cuenta cada día como historias como la tuya. Y lo primero que no me gustaría que faltara es el apoyo a la infancia, te voy a hablar como una miss, perdona. Por favor, usted es una miss. La infancia abandona. Mira que el programa viene antes, la hora antes de ti, conversando con dos fundaciones maravillosas porque nosotros hacemos País en Acción todos los días porque yo no consigo la vida si no es ayudando a otros. Así que es tuyo ese mensaje. Que haya tanto derroche y tanto malestar que provoca ver que se mueren niños en el hospital de de los ríos allá en Venezuela en Caracas en todos lados y se mueren y están haciendo cola para trasplante para esto y se mueren, se mueren, señores, porque no hay ni insumos, ni hay cómo operarlos, ni hay cómo tratarlos y eso tú crees que es justo? Eso no es justo, no es justo. ¿Cómo voy a querer yo que eso exista? Bueno, pues esa es una de las cosas que vamos borrando y así tantas, tantas, millones. Pero gracias a ese legado tuyo hoy podemos dejar ese trabajo en esa generación que viene. Miren, San Sebastián de los Reyes. ¿Por qué San Sebastián de los Reyes? Y todo el mundo me está preguntando, aquí me están cayendo encima en las redes sociales arroba boom radio tv arroba en una forma de setecientas personas, setecientas personas. Ayúdame que el audio está más de este lado. Setecientas personas. Sí, es en San Sebastián de los Reyes que es un pueblito donde vivimos el otro productor y yo, mi esposo. Y muchos venezolanos, ¿verdad? Nuestro gran Enrique, ese músico maravilloso. Sí, y el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes nos ha dado ese apoyo para traer a Soledad y hacer este concierto en un teatro bellísimo que es el teatro Adolfo Marcillac y bueno, ya estaremos, la idea es, más adelante, vamos a ver si tenemos la oportunidad de hacer otro concierto aquí en Madrid Centro, estén atentos porque seguro que este se va a agotar así que tendrán la oportunidad que me están preguntando una sola función por favor. Vamos a hacer otra. Hay que hacer más, ¿no Soledad? Mira, para mí, sinceramente, tengo que agradecerle a mis sobrinos porque resulta que Enrique, que es su esposo, es mi sobrino y ella es la productora, mi sobrino es músico, pero ellos se complementan muy bien en ese acto de la... Soy su fan número uno. ...de la producción y les ha sido una bendición en el fondo que el ayuntamiento los haya conocido y ellos hayan conocido a ese ayuntamiento a través de su matrimonio, etcétera, y ha sido muy oportuno y me invitaron a venir. Yo tuve muchas dudas porque estoy saliendo primero porque hace tiempo que no canto. Digamos que esta presentación yo la encuentro incluso hasta histórica para mí porque yo tengo cuatro años que no canto. Entre la pandemia oficialista del régimen más la pandemia y además siendo sobreviviente de COVID la verdad es que no tenía el más mínimo interés de mover un pie porque a cuenta de eso de que soy de la tercera o de la cuarta edad tengo que estar confinada en casa y no salgo. Entonces para mí era una cosa como muy traída de los cabellos venir a en invierno yo buscar en invierno cuando lo único que amo es mi casa y ese sol maravilloso de mi país salió bendita de Venezuela. En fin poco a poco ellos que son muy empeñosos y que lo están haciendo muy bien me han ido convenciendo porque yo cada vez que hablaba con ellos les decía que no que no quiero ir que no quiero ir que no quiero ir y ellos me convencieron claro que yo tampoco aguanto muchas pedidas. Mira te agradecemos lo valiente y el regalo que nos das en venir y hoy el regalo que nos das en participar con nosotros estar aquí aquí estamos disfrutando de la atención de Acuarela Bistró que además son venezolanos valientes decentes aguerridos tienen cuatro años con este lugar que se enamoraron cuando escucharon además son tus fans número uno a cocinarte el plato navideño y a quererte consentir para que recibieron la navidad y el honor de tenerte con nosotros la única cosa que lamento de haberme ido que llegué a la semana es que no me he comido mi primera llaga pero mira hoy la vas a comer gracias Acuarela y un café con chía ya hace rato que yo toda la vida yo no hago hallacas yo te iba a decir tú las haces yo no hago hallacas por la sencilla en esa materia estoy raspada en esa materia estoy raspada ¿por qué? porque nosotros hemos sido herencia la herencia materna que es la comida española yo mi mamá de Santander y basta en el fondo es que te imaginas la cocina que hago pero también hago múltiples cocinas de todas partes pero como nosotros damos un poquito ¿para qué diablo voy a estar yo haciendo hallacas si tengo unas amigas que hacen hallacas divinos y entonces todas las navidades me regalan mis hallacas y yo ya vi lo de cómodo pero además inteligente nos hablabas de la cómoda que ya la cómoda bueno y ahora es más inteligente pero aquí te reciben con una hallaca deliciosa porque te queremos consentir y agradecerte este tiempo yo tengo que comerme mi hallaca lo malo es que ya empezó diciembre y no me la he comido hoy es tres hoy es tres así que es perfecto hoy es día perfecto el estreno de la hallaca en un café con chía hoy no tomamos café sino hallaca una hallaca con chía yo quería preguntarte algo verdad además mira que rico cachapita venezolana ya no porque esta me la tienen que calentar mira Soledad COVID no solamente como sobreviviente como que lo pasaste sino para todos lo difícil que ha sido el mundo como nos cambió nosotros los venezolanos que ya nosotros veníamos como tú lo dices con una pandemia bien grande la pandemia doble Soledad ese mensaje a todos eso indispensable eso que no podemos perder y de aquello que te dejó y que te quitó el SARS-CoV-2 el COVID desde el punto de vista emocional espiritual obviamente nada en el mundo será igual para mí antes del COVID y después del COVID nada será igual pero hay una cosa que yo le agradezco a ese maldito virus y lo digo a mí no me gusta mal decir pero voy a decir maldito virus hay algo que me dejó el aprecio a la vida el aprecio a los demás el cariño por ejemplo a los seres a los cuales yo quizás no les había dado la atención necesaria como mi hija que nos atendió como si que a veces nos damos por hecho wow si eso es una cosa y yo decía no la regañaré nunca más no la regañaré que belleza Dios te bendiga mire y ese mensaje es mentira porque además la regaño la regaño la única ahí seguro que le dije déjame quieta no me cuides tanto porque ustedes las mamás son así no, no, no no, no cuidado con un amor que mira que tú eso que le agradezco al COVID haber descubierto esa faceta empeñosa de mi hija de 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 sobrevivencia de de amor hacia hacia sus viejos ¿no? que estaban postrados en una cama con decirte que aprendió a cocinar de un bueno increíble a veces aparecía en el cuarto con unos platitos tan bellos tan bonitos todos sanos porque yo mira el poder del amor y lo que tú sembraste una maravilla que lo viste ahora pero solo sembraste otra cosa que le agradezco es yo estaba como muy ida en el sentido de que no no estaba en este mundo por la enfermedad este apareció una fundación llamada Frigiluz y se presentó en casa y le ofreció toda la ayuda a mi hija porque nosotros estábamos todos con COVID incluida ella la más afectada fue yo y mi esposo también pero yo más que nadie digamos la que estaba próxima al al verle la carita latiznada bueno o para ponerlo más bonito irte a la presencia de Dios pero no era tiempo él no te quiere ahí todavía no fue y eso por un lado el apoyo que salió de la nada y eso fue fantástico y la fundación que la nombro porque además les tengo un gran aprecio me han apoyado mucho a mis fundaciones a mí me apoyaron bueno pero otra de las cosas fue que mis sobrinos sin yo saberlo yo no lo sabía para nada porque yo estaba asustrada como digo organizaron el el gofón y entonces la respuesta de la todos los venezolanos regados por el mundo estuvieron ahí el amor de la gente yo dije bueno hasta es bueno saber que me estoy muriendo porque siento que la gente me ama y lo estoy viendo antes de morir digamos no que después me muero y la gente me hace homenajes y me hace esto y me hace el otro no lo interesante fue el amor que la gente profesó por alguien a quien estaba en sus corazones y eso me conmovió al máximo porque me hizo sentirme tan venezolana y tan amada por la gente que yo amo que es una de las cosas que le agradezco a esa porquería y virus que me hizo sufrir ay dios mío mira yo voy a atajar dos cosas uno te dicen verte oírte soledad bravo es agradecer tener un pedacito de mi venezuela aquí en españa gracias soledad te amamos soledad eres venezuela yo te lo decía al inicio como mujer y como artista gracias todo el equipo de un radio está conmovido allá en los estados unidos para esta edición internacional primera vez que ni siquiera me ido a comercial ni hemos puesto música porque esto es lo mejor que hemos podido tener hoy para cerrar la semana en este viernes de café en café y quería decir algo soledad tu vas a tienes que pagar a los sponsors yo sí porque no hice publicidad y me va a tener que ayudar a Caterina me gustó mira tú sabes que aquí siempre hablamos y tú sabes que me dedico al periodismo de salud de ese motivo de cuidarnos y amarnos tú me acabas de pegar en el alma cuando hablaste de lo que fue el COVID de tu experiencia de ese dolor de esa rabia también pero ese agradecimiento que viste y cuando te escuché dije caramba basta a la gente que no quiere creer en que yo está en que existe ese bicho horroroso como tú le acabas de llamar cuidémonos y vamos a mantener las medidas y vamos a vacunarnos todo aquel que tenga la oportunidad y no permitamos que las nuevas cepas y ahora Omicron pues vuelva otra vez a confinar y hacer daño a que perdamos más gente este mensaje tuyo me atrapó para cerrar de esta manera que pongamos el ojo de verdad en lo que sí podemos hacer y que la ciencia está trabajando de todas las maneras no critiquemos vamos a ser parte creo que de una otra manera tu dolor lo sentí y me pegó uno siempre tiene que criticar porque de las críticas salen digo a la ciencia ojo sí pero la ciencia no lo que yo critico es la hegemonía china sí claro pero por supuesto aquí estaremos cinco horas más hablando de eso para mí ha sido un golpe tremendo a Occidente y Occidente tiene mucho que luchar para que esa hegemonía china que empezó con lo que para mí momento es una opinión personal es como un arma biológica porque ¿de dónde salió el virus? ese es como como los cuentos del chavo sin querer queriendo ay se me está como no vamos a ver seamos serios señores hace falta mucha coherencia la pandemia la pandemia es una cosa que que no debería habernos ocurrido absolutamente mira lo que sí quiero y lo que no puedo permitirme es despedir este espacio para ir a comer esa yaca deliciosa sin un pedacito de tu música me faltaron montones de preguntas además tengo un montón de gente preguntándome cosas pero habrá oportunidad pero no se la pierdan el 12 Katy 12 rápidamente que me ha dado tanto me dio los luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo gracias a la vida Dios te bendiga gracias a la vida por tenerte gracias a la vida por este regalo Katy repite rápidamente dónde es y con eso nos vamos San Sebastián de los Reyes así es entradas en yiglón.com las que quedan allá los esperamos 12 de diciembre a las 7 de la tarde Teatro Adolfo Marcillac y si se agota pendientes porque abriremos el año que viene otra función aquí en Madrid Centro así despido esta parte del programa esta edición especial de viernes de café en café desde Acuarela Bistro en La Latina en Madrid con este lujo de invitada gracias por este regalo gracias a ti que belleza por recibirla aquí en Acuarela te amamos vamos adelante en el estudio esto es Bull Radio TV y un café con Shea Bertoni siempre con la hermosa de Soledad Bravo